I can fly Muy buenas chicas y chicas Aquí en Noticias PB estamos en un vídeo de noticias semanal Para recoger toda la información de la semana del nuevo ciclo 7.20 El inicio de la pretemporada 2018 Los cuales trataremos los siguientes puntos 5 nuevos plasar de Evelyn 5 nuevos emoticonos Nuevo icono de invocador Nuevos chroma pack para Gunplan y Talon Nuevo war Y por último cambio de equilibrio para la pretemporada 2018 Dicho todos los puntos empezamos el vídeo de noticias Ya que tenemos el reward completo de Evelyn Tenemos sus plasar actualizados acorde con el personaje Pondré en pantalla todos los nuevos plasar Además del plasar base de la skin propiamente base Una vez que hayamos visto los 5 nuevos plasar seguimos con el vídeo de noticias 5 nuevos emoticonos para la colección Posteriormente en varios vídeos os he enseñado ya varios nuevos emoticonos que Riot ha ido incorporando Tenemos los siguientes emotes que vemos en pantalla Vein Lee Fik Una magdalena Y por último Darius Una vez visto estos 5 nuevos emoticonos seguimos con el vídeo de noticias Nuevo icono de invocador Temáticas de las runas reforjadas Tenemos un libro que hace referencia a las runas propiamente reforjadas de cambiar hechizos de invocador Es decir como siempre lo ganaremos en cuanto tengamos el parche en el oficial Más o menos a partir del 8 de noviembre como misión Es decir próximo evento Una vez visto el nuevo icono seguimos con el vídeo de noticias Nuevos chroma pack para 2 campeones Gangplank y Talon Recordamos que debemos tener la skin de estos 2 campeones Para poder comprar los diseños de varios colores Visto los 2 nuevos chroma pack seguimos con el vídeo de noticias Por último nuevo war para este ciclo 7.20 Y tenemos para mostrarlo la siguiente imagen que vemos en pantalla Y bueno como siempre digo los nuevos war saldrán por 640 Riot Points Visto el nuevo war seguimos con el último apartado Llegamos a un gran apartado de muchos cambios de equilibrio para campeones Y además por último por objetos Vamos a empezar por campeones Empezamos por Bran La pasiva tendrá un nuevo efecto Si Bran mata a un enemigo que esté quemado Él ganará X de maná El maná será de 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 de maná En niveles 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18 Seguimos por Grave La base de vida La regeneración de vida incrementada de 1,5 a 1,6 La Q en la D Inicial daño incrementado del 80% Base de AD al 100% Base de AD La Q en inicial daño Base de 40, 55, 70, 85, 100 A 45, 60, 75, 90, 105 La detonación El daño incrementado de 80, 110, 140, 170, 200 A 85, 115, 145, 175, 205 La ultimate El daño a pasar a través Incrementado de 250, 400, 550 A 260, 410, 560 Por último La explosión El daño de 200, 320, 440 A 210, 330, 450 Seguimos por Klet La Q montado El daño incrementado de 25, 50, 75, 100 125 A 30, 55, 80, 105, 130 La W El daño bonus incrementado de 20, 30, 40, 50, 60 A 25, 35, 45, 55, 65 La E El daño incrementado de 20, 45, 70, 95, 120 A 25, 50, 75, 100, 125 El ultimate El porcentaje de la vida del target El daño incrementado de 12, 15, 18 A 14, 17, 20% Y por último El escudo máximo Ha sido incrementado de 200, 300, 400 A 225, 325, 425 Seguimos por Or La W El inicial del fuego daño Cambiado de 15, 17, medio 20, 22, y medio 25% De la actual vida del enemigo Ha sido cambiado a 10, 11, medio 13, 14, medio 16% De la vida máxima Como daño al enemigo Llana La velocidad del movimiento Diminuida de 335 a 320 El mana Diminuido de 409, 52 A 350 La base de vida Diminuido de 525 a 500 La W El coste de mana Incrementado de 40, 50, 60, 70, 80 A 50, 60, 70, 80, 90 Seguimos por Karma La pasiva El CD Reducirá el efecto Cambiado de 2, 2, medio 3, 1, 1, 25, 1, medio Por ataque básico A 2, 3, 4, 1, 1, medio 2 por ataque básico Y ahora Los siguientes campeones Han sido buffados Serán muchos, muchos, muchos campeones Por lo tanto Haremos una cosa Para resumirlo Por lo tanto Los aumentos de daño Han sido por nivel Empezamos por Kacil Q y W Daño aumentado en 5 Camil W y E Daño aumentado en 5 Fiora Q daño aumentado en 5 Harvan Q daño aumentado en 5 Y R daño aumentado en 10 Ya Q y E Daño aumentado en 5 Y Q ambas Daño aumentado en Q Tanto la Q Como el de Martillo Daño aumentado en 5 Seguimos por el de SIN Q La primera E La primera Uso Daño aumentado en 5 Y Ultimate Daño aumentado en 20 Ola Q daño aumentado en 5 Reset Q y E Daño aumentado en 5 Reden Stone Q y E Daño aumentado en 5 W Daño aumentado en 10 Ranga Q y E Daño aumentado en 5 Riven W y E Daño aumentado en 5 Saco E Daño aumentado en 5 Yasu R Daño aumentado en 10 Kailin R Daño aumentado en 15 Draven Q y E Daño aumentado en 5 R daño aumentado en 10 Ezreal E y R daño aumentado en 5 Hecarin Q daño aumentado en 5 Jin R daño aumentado en 10 Kein Q y W daño aumentado en 5 R daño aumentado en 10 Kindred Q y E daño aumentado en 5 Lucian Q daño aumentado en 5 Seguimos por Panteón Q daño aumentado en 10 R daño aumentado en 20 Talon Q y W y R daño aumentado en 5 Tristana E daño aumentado en 5, Varus E daño aumentado en 5, Bain E daño aumentado en 5, Q y E de Saya daño aumentado en 5 y R daño aumentado en 10, Zed Q daño aumentado en 10, E daño aumentado en 5. Son valores base que se le aumentan a cada una de sus habilidades el valor que he comentado en 5, 10 o 15, 20. Esto es un cambio que han mejorado bastante en campeones para la pretemporada 2018. Una vez vistos todos los cambios en campeones seguimos con los objetos. Empezamos por el machete, única pasiva, Nail, el bonus de daño incrementado de 25 a 30, nuevo efecto, ahora ganamos un 20% de bonus de velocidad de ataque durante 2 segundos. Hunter Talisman, nuevo efecto, única pasiva, quemamos a monstruos para 10 más 30% de la vida del bonus de vida, máximo 50 daño mágico. Seguimos por Frost Queen, Targon y a moneda ancestral, la recompensa de oro requiere actualizarla, el incremento ha sido de 650 a 750. Seguimos por la gárgula, nueva recipiente de Chain Bess, Negatron, Glock más Stock Watt, nuevo objeto que veremos luego más tarde, más 380 de oro. La combinación del coste, disminuida de 980 a 380. Única, activa el Metalish, cooldown incrementado de 90 a 92 segundos. Guardia Angel, nueva recipiente de Spadón, más Cloth Armor, más nuevo ítem Stock Watt, más 600 de oro. La combinación del coste, 800 a 200. Nuevo objeto, Stock Watt, coste de 600, única pasiva, única activa, está así. El campeón llegará a una invulnerabilidad y interjetable durante 2,5 segundos. Tendrá un pero este ítem, será incapaz de moverse, atacar, casterar habilidades o usar objetos durante este tiempo de 2,5. Más objetos, el Zonias, nueva recipiente de Secker, Anwar, más Findit, Codet, más Stock Watt, nuevo objeto, más 200 de oro. Combinación de coste, disminuida de 800 a 200. Houring Feet, la vida incrementada de 150 a 200. Única pasiva, los tan máximos, disminuida de 30 a 20. Acabamos por el Sterak, será un objeto de melee, solamente, vida incrementada de 400 a 450, base de AD incrementada del 30% al 50%. Nuevo efecto, pasiva, Lifeline. El escudo empezará a decaer después del 0.75 segundos. La nueva pasiva, es decir, el efecto, Lifeline. Pasiva cambiada de dar 30% de base AD a 30% de tenacidad. Nueva recipiente de Houring Feet, más Pika, C, más Ruby Crystal, más 725 de oro. El coste total incrementado de 2.600 a 3.200. Ahora tiene un 50% el del base de daño de ataque. Es ahora una única pasiva. Y chicos, hasta aquí el vídeo del nuevo ciclo. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, dejad un gran like, comentad qué os parece todos los cambios de pre-temporada 2018. Ya sabéis que tenemos muchos más adelante que vimos hace un par de vídeos. Tanto esencia, equivalencia de la nueva moneda y demás. Ya sabéis dónde verlo. Pasad vídeos anteriores de Noticias PB. Y nada más. Dejad un gran like, comentario, suscribirse al canal de Noticias PB para estar tanto a las novedades de League of Legends. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao.